Estuvo enamorada, tanto que el amor la inspiró para escribir dos libros de poemas, el primero titulado de mí para ti que no lo sabes, el segundo llamado ya te diste cuenta, Raima Corrayi encontró en la literatura una forma de desahogar su herido corazón, pero también el camino para destacar en este rubro. La parálisis cerebral nunca fue un impedimento para expresar sus emociones, para cargar un cúmulo de sentimientos en cada línea escrita. Hola, ¿cómo estás? Una vez más estoy a tu lado, hemos compartido muchos momentos juntos y han sido geniales. Bueno, yo los he vivido así, creo que para ti han sido iguales, porque también estuviste ahí. ¿Cómo? No es posible que no te des cuenta aún, mi corazón está sensible y todo pasó en un día común. ¿Ya te diste cuenta? Raima Corrayi ha estado presente en ferias del libro, en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón e incluso ha presentado sus letras en diferentes puntos del Estado. Actualmente estudia la licenciatura en comunicación. Me pone de nervios tu reacción. Todas las palabras que salen de mi corazón son honestas. Que tú seas esa persona que me inspira es una bendición. El joven en el que se inspiró para escribir nunca se enteró de nada. Sin embargo, una situación familiar hizo que Raima volteara sus ojos hacia un nuevo amor, al que ella considera más fiel y verdadero. ¿Quién es ese amor? No importaban los consejos, tampoco el dolor que causaba. A la persona que me llevó en su vientre no le demostraba amor y la lastimaba. Escribir es algo hermoso. Te ayuda a desahogarte. A veces puede ser algo doloroso. Para Raima, la poesía no solo son palabras y líneas, sino la expresión de todos los sentimientos que cruzan por su mente. Y quien abre un libro suyo, se convierte en el espectador de su alma. Imágenes de Antonio Chaires, Eduardo Santos, Telediario. ¡Gracias!